Amigo Hugo, como hoy no puedes ver a tus papás, queremos que sepas que son unos superhéroes. Sí Hugo, ellos están cuidando a mucha gente que está malita en el hospital. Y como nos han dicho que quieres ser policía de mayor... Desde la Policía Nacional te deseamos un... ¡Feliz cumpleaños! ¿Alguna por favor? Si no hay, no se paga ni que lo has sufrido. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal!